Música Bueno, en este momento vamos a enseñarle a Fahid los primeros movimientos de la técnica de Tai Chi Chuan que se enseña en nuestra escuela. Es una pequeña forma de 10 movimientos que se ejecutan a la izquierda y a la derecha para trabajar los dos lados, ser ambidiestros en los movimientos. ¿De acuerdo? Fahid, lo primero que tenemos que hacer es juntar los pies, juntar los pies, relajarnos a ese movimiento que es un no movimiento, aunque sea una contradicción, se le llama Gucci o el vacío. Es el momento que nosotros buscamos para poner la mente en blanco, alejar las cosas que no sean propiamente de la práctica y concentrarnos en la forma que viene. ¿De acuerdo? Entonces respiramos profundamente. Se exhala. Otra vez. Exhala. Luego, bajamos un poquito la posición, flexionando las rodillas y separamos el pie izquierdo. Colocamos y ponemos el peso del cuerpo entre los dos pies. Subimos las manos suavemente, inhalando. Y luego dejamos caer las manos, exhalando. Otra vez. Cuando practicamos el Tai Chi, la columna vertebral debe estar recta, debe estar colocado cada una de las vértebras una sobre otra. No inclinarnos hacia adelante, no inclinarnos hacia atrás. La nariz debiera estar por encima del ombligo para mantener la postura correcta. Correcto. Ok. Flexionamos. Damos un paso hacia la izquierda. Reladamos el peso del cuerpo. Inhalamos. Exhalamos. Sintiendo las palmas pesadas. Sube, inhalando. Exhala. Bien. Aquí, donde estamos, llevamos la mano derecha hacia atrás. Y subimos las dos manos, como formando un círculo. Luego presionamos con la mano derecha hacia el frente. Seguimos el movimiento con la mano izquierda, llevándola hacia atrás. Y presionamos con la mano izquierda. Llevándola a la otra de la cintura. Ahora, pasamos el peso del cuerpo a la pierna derecha. Y levantamos la mano derecha. Damos paso. Bloqueo hacia abajo. Y presionamos con la mano derecha al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Inhala. Cinco. Exhala. Seis. Inhala. Siete. Exhala. Ocho. Inhala. Nueve. Exhala. tostado. Eres. Inhala. 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 Tostado. Inhala. Inhala. coeur.